El contratista que abastece de medicamentos a un hospital de Cali envió uno de sus pedidos que debía estar frío en un taxi caliente y cuando los examinaron se dieron cuenta de que también serían de contrabando, pero el hospital no quiere que se investigue más. ¿Qué tal esto? La subdirección de suministros de medicamentos del Hospital Universitario del Valle decomisó 91 ampollas de Erta Penem porque llegaron en condiciones extrañas al centro asistencial. Falencias en el empaque como tal, no un empaque nuevo, sino un empaque posiblemente usado. Los medicamentos, según el almacén del hospital, carecían de la etiqueta original del laboratorio y las cajas habían sido transportadas y entregadas por un taxista y respetando los protocolos dispuestos para que la temperatura no altere los medicamentos. Hay insumos que vienen con cadena de frío y son recibidos aquí aplicando todos los procedimientos establecidos. Precisamente en la hoja de ruta de recibidos de medicamentos se especifica que llegó en un taxi. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, asegura que todos los medicamentos que están en el mercado deben cumplir con las condiciones de seguridad y eficacia para ser administrados de forma segura. Que esté a la temperatura adecuada al momento de administrarse, sino que así haya mantenido durante toda la cadena de almacenamiento y distribución. El hospital le solicitó al laboratorio la información de las unidades que llegaron por parte del contratista de Acrisalud a la clínica. Para que nos certificaran si ese medicamento específicamente era producido por ellos. El laboratorio Merck, Charb & Dom en Colombia, productor y comercializador de Erta Penem, aclaró que el que llegó al Hospital Universitario del Valle no fue hecho por él. Nos permitimos solicitar la entrega de las 91 unidades correspondientes, los cuales no fueron comercializados en Colombia por nuestra compañía. El laboratorio que los comercializa dice a pie de letra que los lotes en mención de esos medicamentos no son comercializados en Colombia, lo que decimos que son medicamentos de contrabando. El contratista de Acrisalud le solicitó al hospital la devolución de las 91 ampollas. Le solicitamos que ordene a quien corresponda en la menos brevedad posible, ya que tenemos un compromiso comercial con otra institución hospitalaria, la entrega de los medicamentos anteriormente mencionados y en las cantidades descritas. Jaime Rubiano, gerente del Hospital Universitario del Valle, asegura que como las 91 ampollas del medicamento no se distribuyeron a los pacientes, Acrisalud, su contratista, no incumplió su contrato de 2.700 millones para abastecer medicamentos. Pero esto no se considera una falta grave, eso en el proceso. Ellos cumplieron. Según el INVIM, aunque los medicamentos fueran originales, podrían haber cruzado la frontera y los lotes que entregaron al Hospital del Valle no tendrían autorización para ser distribuidos. Medicamentos que han estado en el mercado colombiano, pero que no han respetado las normas de importación o de distribución en Colombia. Se conocen como medicamentos falsificados o que están de contrabando. Sin embargo, el sindicato asegura que esta no es una falla pasajera en la provisión de medicamentos. Han habido cosas como mal embalaje, mal transporte. Es increíble que una institución al hospital más grande del suroccidente colombiano estén llegando medicamentos e insumos en taxis. El gerente dice que es una campaña de desprestigio contra su administración. Esto es hacerle daño a una institución que suficientes problemas tiene para agregarle problemas de mala reputación. Los sindicalistas advierten que la comercialización de medicamentos que no están certificados por los laboratorios, que tienen la patente es un peligro para la sociedad. Él dice que no va a denunciar eso porque eso no afectó al hospital. Lo único que le garantiza es que no entró y no se le dio a nadie. No se debe olvidar que quien los adquiere, los adquiere para su uso en seres humanos y por lo tanto le asiste responsabilidad en su manipulación y condiciones de adquisición y mantenimiento durante toda la cadena. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca está investigando el caso. Pero también hay que saber de dónde vino ese medicamento pues hasta entonces seguirán entrando de contrabando y poniendo en peligro la vida de los pacientes.